Bueno, continuamos... Ah, no, 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 espérame, 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 espérame un sombrero Para sentirme... ¿Qué onda, compadre? Con orgullo les digo, yo también soy de Terán ¿Cómo estás, Emiliano? Bien Oye, ¿cuál es tu nombre completo? Emiliano Reyes Navarro ¿Cuántos años tienes? Este, 10 en septiembre ¿10 de septiembre? No, 10 en septiembre, o sea, 10 cumple en septiembre Bueno, este, tuya en septiembre mejor, ¿no? Es una cumbia Oye, 10 años, ¿y a poco ya sabes tocar algo? Sí ¿Qué tocas? Tú eres de los rancheritos ¿Sí? ¿Sí o no? De los rancheritos Porque están los rancheros Y los rancheros Y luego los rancheritos Tú eres de los rancheritos de Terancitos Ok, este, ¿qué tocas? El bass El bass, ¿y cómo la bass? Pues bien Bien Oye, algo que le quiero decir a don Lupe Reyes Que le estamos haciendo homenaje el día de hoy De que nos salgan más tocadas Si, de por si hoy no hay Oye, pero eso es por la pandemia Oye, voy a decir Abuelito 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 Más tocadas Abuelito ¿Y qué le quieres decir? ¿Pero quieres mucho? Pues también ¿También lo quieres mucho, sí o no? Sí ¿O nomás porque yo te estoy diciendo? No, pues también lo quiero mucho Oye, y dime una cosa Es buena onda como abuelo ¿Te da dinero los domingos? No, pero siempre me traigo mitas De que vienes rancho Pues sí, pero es que no te da dinero Porque tú pides muchas tocadas ¿Verdad? Ya, saludos a toda la gente de Radio Libertad Bueno, nos encontramos aquí Con este jovenazo Miren nomás Porte General Terán Para todas las muchachas Que nos están viendo Ni se chiflen Ya tiene novia ¿Cuál es tu nombre? Israel Valentín Reyes Muñoz Oye, ¿cuántos años tienes? Trece años ¿Y qué? ¿Te gusta tocar? Sí, me encanta ¿Y qué tocas? El bajo sexto ¡Ah! El bajo sexto ¿A poco se sabes tocar? Sí ¿El bajo sexto? Sí Pues un reto Cuando quieras Ahorita tráete el bajo sexto Mira No sé cuál sea No sé cuál sea tu mejor adornito Todo eso Si quieres Este Empezar tú O si quieres empiezo yo ¿Me empiezo? No, porque luego me copeas No, no, no Mejor tú A ver A ver, vamos a ver ¿En qué tono estás primero? En sol ¿En sol? Sol bemol Sol bemol ¿Sol qué? Sol bemol Bueno, ahorita lo voy a hacer en sombra Échale, vámonos Ya, ya con eso Ya fue mucho Ya fue mucho Oye Este Algo que le quieras decir a tu abuelo Fíjate Tu abuelo toca también Tu abuelo toca también José ¿A poco también te ha dicho Mi hijo Hágale, sí Algo que le quieras decir a tu abuelo Nada más te voy a decir una cosa Desde ahorita te digo No le reclames que no haya tocadas Sí Porque hay amiguitos Que de repente dicen No, pues no hay tocadas ¿Sí? Pero algo que le quieras decir A cada corazón No, lo queremos mucho Y le damos gracias por todo Gracias a él Estamos aquí Y gracias a él Sabemos tocar esto Lo apreciamos demasiado Lo queremos bastante Muy bien Gracias por todo Muy bien Muchas gracias Muchas gracias a don Lupe Reyes